Son más de 40 actividades de muy diversas índoles para todos los públicos, todas gratuitas, el 99,9% de actividades en la calle, todas las demás, las muy pocas son en el Centro Cultural y en salas como la Biblioteca y la Sala de Exposiciones de Lula Masiu, que también tendremos exposiciones. Así que desde aquí aprovechar para invitarles a este evento del 18 al 20 para que conozcan Santa Brisa, no solo, como decíamos, su vino, que es muy conocido por eso, sino por el atractivo comercial, cultural y dinamizador que va a tener este fin de semana Santa Brígida. Decirles que desde el Ayuntamiento, como es lógico y en la medida de nuestras posibilidades, apoyamos todo lo que sea la dinamización, la generación de actividad en el pueblo, en este caso fundamentalmente en el casco de Santa Brígida, porque entendemos que es bueno para nuestros comercios, para nuestros habitantes y también para atraer visitantes de otros rincones de la isla, incluso del archipiélago. Lógicamente las dificultades económicas que tenemos son tremendas, como casi todas las instituciones, desde ese punto de vista el Cabildo de Gran Canaria está algo más saneado, sin estar tampoco excelente, porque nadie está excelente en los tiempos que corren, pero está algo más saneado. Solo el nombre te atrae, me parece ya fantástico, es un juego de palabras que es evidente en este sentido que estamos diciendo, lo que quiere Santa Brígida es ser atractiva para todos los ciudadanos de Gran Canaria y todos los miles de visitantes que puedan desplazarse hasta ahí en este fin de semana, del 18 al 20 de octubre. Y además vincula esta vocación de atractivo precisamente con la cultura, con el teatro, con el teatro de calle y ahí quiero de nuevo felicitar este maridaje que me parece perfecto para la villa de Medianías, que por lo demás tiene todo el encanto por sus productos, por sus vinos, por sus quesos, pero eso es ya conocido y va a ser la sustancia que adornada con este enfoque cultural y de ocio y comercial dé lugar a este teatrae que nace este fin de semana y que nace con vocación de permanencia y desde luego la Consejería de Comercio.